Bueno, estamos aquí nuevamente con nuestros invitados, esta vez Margarita Rodríguez, diputada, colega, del Consejo Legislativo de aquí del Estado Vargas, la voz afro, y vino así hoy, y Jenny Bermejo, del Movimiento Maizanta, bueno, buenos días a todos ustedes, jóvenes, porque además son jóvenes, no podemos decir que están viejas, sino que son jóvenes, jóvenes afrodescendientes. Margarita, ¿de qué se trata eso? Bueno, en lugar de decirle a todos los radioescuchos, a todos los televidentes de este programa Tupamaro sin careta, lo importante pues que es la voz de la mujer afro en revolución, y que solo en revolución las mujeres afro podemos tener las posibilidades, pues de hacer nuestros planteamientos, de exponer nuestros proyectos, y de decir que un mundo mejor es posible en revolución, teniendo claro nuestra, la historia, la historia de todo el sufrimiento de nuestra población afrodescendiente, la historia de toda la lucha que hizo nuestro comandante Chávez por darle voz a los excluidos. ¿Y antes no era así? Antes no era así, porque el racismo, la exclusión, eso daba pues a que los afrodescendientes no pudiéramos expresarnos y no pudiéramos llevar a cabo nuestros proyectos, pues nuestros planteamientos, y este proyecto, este proyecto es de inclusión, y en el convenio que hubo con la UNO, sobre el decenio, sobre los 10 años, va más que todo referido a lo que es la población afro, a esta población que nosotros tenemos. Que la mayoría de las caras son mujeres pobres, mujeres que fueron maltratadas por la cuarta, mujeres que fueron maltratadas por la derecha. Antes le decían negro, negro, y tal, o sea, como que si fuera una ofensa, agresión, ¿no? A veces que negramojina, negromojino, o sea, descalificando a la persona, al ser humano, pero descalificando inclusive el color. Claro. ¿Te acuerdas de eso? Claro, y si tú te pones a ver, si tú te pones a ver Pinto, cuando se referían a las aguas servidas, te hablaban las aguas negras, el desecho. Pinto era el pueblo afrodescendiente. Por eso es que nosotros, los afrodescendientes, es una contradicción que un afrodescendiente sea de derecha. Eso es difícil, ¿verdad? Pero ya no se puede. Yo no lo he visto. ¿O sí? El parapeto de Obama. Ah, bueno, Guaidó, ese negro. Guaidó. El parapeto de Obama. Un afro apoyando las políticas de exclusión a los afros. Entonces, simplemente un parapeto que está allí y que representa, pues, a la oligarquía nata, a los que siempre han oprimido, a los afrodescendientes, a los que han puesto siempre un lado a los afrodescendientes. En estos días estábamos viendo cómo se maltrata en algunos países, en el mismo Estados Unidos. Un negro con una bata es un chichero, no puede ser un doctor. ¿Entiendes? Entonces, toda esa política nosotros tenemos que llevarla y masificarla dentro de nuestras comunidades. Porque la población afro, la población afro, es una población que ha sido muy maltratada y excluida. Y que solo en revolución ha tenido voz. Solo en revolución ha tenido voz. Y por eso es que yo le hago un llamado a todas las mujeres afrodescendientes. Que nosotros vamos a encontrarnos ahorita en el 14, en un gran encuentro, preparando el gran congreso que vamos a tener en marzo, todo lo que tiene que ver con la voz de la mujer afro en revolución. La voz de la mujer hecha patria en revolución. ¿Qué nos dice Maizanta? Otra mujer. Nuestra compañera Jenny Barmejo, ¿no? Barmejo. Bermejo. Es Bermejo, no Barmejo. Bermejo. Del movimiento Maizanta. ¿Qué es el movimiento Maizanta? Este, ese fue un movimiento... O sea, tu micrófono viene hasta que te oiga. Y mira, ahí está tu cámara, ¿viste? Ok. Nos unimos, este, varias mujeres en la Guaya, en la parte de la Panamá. Por el mismo sentido de que, ¿sabes? El comandante, ¿sabes? Nos dio las instrucciones y nos dio las herramientas para empoderarnos de lo que es, este, la mujer. El respeto hacia la mujer, el respeto hacia la mujer, el que todos tenemos que lograrlo y es en revolución. Este, durante la historia, como estaba diciendo Margarita, las mujeres hemos sido valiosas, guerreras, aguerridas. Y siempre se nos invisibilizó, poniendo a altos cargos a los hombres. Y siempre se nos invisibilizó. Y siempre se nos invisibilizó. Pero no hemos ido a la mujer. No podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. No podemos. Exactamente. con el comandante, poniendo ese 50% de que tenían que ver 50% de mujeres, 50% de hombres, sabes, fue algo, el comandante Chávez veía más allá, visibilizó a todo aquel que era invisible, aquellas personas que estaban en la calle, excluidos, todas esas personas el comandante Chávez las trajo a que vieran la patria, a que vieran lo bonito que es Venezuela a ser querido y apreciado por todo. Pero quien va de Venezuela es la mujer, porque ahí está la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, tenemos inclusive mujeres del Ministerio, está Gladys Requena, ministra de la mujer, tenemos a Isio Ochoa, tenemos a la primera combatiente, también. Pero fíjate que yo no te puedo hablar de, yo no tengo más allá de 40 años, pero si te puedo hablar. Pero si ves tu cámara vas a ver. Este, yo no te puedo hablar más allá de 40 años, pero si recuerdo que en el gobierno de Carlos Andrés, de López Ochoa, de Luis Herrera, de Jaime Lucín, el borrachito. Ajá, todas las mujeres, todos los ministros y todo lo demás eran hombres. Las mujeres estaban para pasear y para salir a los votos de los militares. Y para Barragana y para Barragana. Para sinvergüenzura. O sea, más conseguía la amante que la esposa. Así es. Se vestían de militares y todo lo demás. Blanquibáñez, Blanquibáñez. Se vestían de militares y todo lo demás. Ahorita tenemos verdaderas mujeres revolucionarias que son ministras, fueron ministras de la defensa portando el uniforme de la armada venezolana por todo lo alto. Sin necesidad de estar sinvergüenciando. Mujeres aguerridas de verdad que se comportan. Que no tienen que vender su cuerpo ni militares haciendo la famosa operación colchón para obtener más porque nos lo ganamos con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor. Y bueno, y si es de pegajos a otro grito, se pegan y pegan. Así es. Bueno, miren ustedes pues aquí la comedia. ¿Y qué nos espera el 6 de diciembre? ¿Qué dice Margarita Sureño? El 6 de diciembre. El 6 de diciembre nos espera la victoria popular. La victoria popular. Nosotros hemos hecho un gran recorrido en el casa por casa. Sabemos que hay muchas vicisitudes. Sabemos. Y que el pueblo es consciente de eso. Pero el pueblo reconoce a la revolución como la esperanza. Reconoce que este es el único proyecto que dignifica a los pobres. que transforma la pobreza por riqueza a través de los socioproductivos, a través de los medios de producción que nosotros tenemos cada vez que informar a nuestra gente, informar a nuestra gente y capacitar a nuestra gente para empoderarnos y conquistar los medios de producción. ¿Cómo votar el 6 de diciembre? Pesú ve, selecciona todo. Pesú ve, selecciona todo. Porque ya son del Pesú, quiero decirles. Claro, tenemos que seleccionar el Pesú. El único que es Tupamaro, está endeventada, soy yo, pues soy Tupamaro. Y yo mando a votar en la tarjeta de Tupamaro. Ellos mandan a votar en la tarjeta del Pesú. Hay que estar rodeado, Pesú ve, Pesú ve. Y todas las organizaciones políticas que apoyan el proceso revolucionario van, van con su propia tarjeta. O sea, nosotros tenemos a Redes, nosotros tenemos aquí a la UPB, tenemos al MED, tenemos al IPC, tenemos al PPT, tenemos a NCR, Vanguardia Bicentenaria, tenemos a Piedra, a Joven. Tenemos, Joven no, perdón. Ahora es la cosa. Ahora también está apoyando los candidatos de la patria, los candidatos de la revolución. O sea, allí donde usted vote, está votando por todo. Y siempre, seleccionar todo. Aquí no hay que ponerse que voy a votar por este y por este. No, 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 seleccionar todo. Toda la revolución, o sea, todos los revolucionarios, vamos a por un mismo tubo, lo que llamamos un tubo. ¿Verdad, Margarita? Así es. ¿Tú crees lo mismo? Claro, yo pienso que... Yo pienso que, en realidad, revolucionario no traiciona. Nosotros somos revolucionarios, podemos tener mil críticas y autocríticas, pero la mujer, el hombre revolucionario, no traiciona. Y bueno, como dijo nuestro comandante, es nuestro dirigente, vendrán tiempos mejores. Aquí estamos aguantando rodilla en tierra lo que es la guerra económica, porque es una guerra económica. Cuando nos toca hacer la cola, porque si nos ha tocado, se te ponen a hablar. Uno tiene que, como revolucionario, decírselo a las mujeres que, de repente, no entienden esto. Este, nosotros, este, somos los que estamos rodilla en tierra y un paso adelante. No podemos dejar para atrás. No podemos perder lo que obtuvimos en la revolución. No podemos perderlo. Así es. ¿Verdad, Margarita? Bueno, pero de todas maneras, vamos a ir a un corte y ya regresamos con nuestro invitado, Margarita Rodríguez, diputada al Consuelo Legislativo, mi colega, La Voz Afro. Vamos a empatarnos en La Voz Afro. Y la compañera Jenny Bermejo, del Movimiento Maez Santa. Vamos a un corte y ya regresamos.